Hola, soy estudiante como tú y te quiero contar qué está haciendo el SI para seguir acompañándote en tu proceso académico. El SI está trabajando con los docentes en su capacitación en la plataforma que nuestra casa matriz Canadá ha dispuesto para las instituciones de nuestra organización, Adobe Connect, la cual trabajará de la mano de Omnibox y Lea, que son herramientas ya conocidas por la mayoría de nosotros. Es una plataforma muy interactiva y nuestros profes seguirán guiándonos de manera creativa. También se ha generado un espacio de acompañamiento que va a superar al que se hacía en las sedes en las horas de clase. Sabemos que el componente práctico es tu preocupación, por ello debemos seguir interactuando con nuestros docentes a través de la plataforma para que en el momento en que logremos superar esta crisis mundial, regresemos a las aulas solo a concentrarnos en el componente práctico. Por ello es tan importante que sigas interactuando con tus profesores, ellos están generando unas ayudas didácticas muy importantes para ti. Esta etapa es bien importante, así podrás tener un aislamiento mucho más grato y tener todo el conocimiento para llegar muy preparado al periodo de práctica, que solo podrá darse cuando las condiciones de salud pública lo permitan. Si no tienes fácil acceso a internet, recuerda que puedes acceder desde tu móvil. Los docentes son conscientes de que es posible que no tengas de manera fácil el acceso a internet. Es por eso que todos los encuentros se realizarán en el mismo horario habitual. Simplemente cambiaremos las aulas físicas por las aulas virtuales. Todas las clases serán grabadas, de manera que en el momento en que soluciones los posibles problemas de conectividad, puedas ingresar a todos los cursos. También debes saber que está funcionando el Centro de Atención Integral que está disponible para ti durante 15 horas al día de las 7am hasta las 9pm de la noche en resolver cualquier asunto que necesites, ya sea académico, tecnológico, emocional, sentimental, administrativo y financiero, con donde podrás acceder al email que es herpi.edu.com y el pbx que es 2174757. TLCI estará siempre para ti. Sabemos que puedes tener inquietudes si necesitas acompañamiento durante el proceso, por eso queremos que tu experiencia se desarrolle de una manera amigable, presente y oportuna.